Ha tenido que cambiar desde su llegada del año último, desde Estudiantes de Concordia, a la situación de ser el base armador de un equipo. Bueno, arranca el juego, pelota para Parlow. Primera posición para el hispano, Kelsey. Contra Vildosa precisamente, anota con Cristal, el conjunto de Río Gallegos. Riva atrás, Tabárez, a campo abierto. Pelota para Fernández, al sellado con Talla. Galizzi, Santa Fecino, anota y estamos empatados en dos. Es un lindo duelo. Vildosa, van, vienen, van, vienen, me encanta. Pato, doble de regatas. Vertiginoso el juego, ¿no? Lado, Gargallo, lado, Galizzi, Gargallo. Gargallo, San Simón y Bruno. Limpiando el panorama. Pumba de hispano. La pelota parecía un pinball. Pocas oportunidades de ir hacia el canasto, ¿no? Bueno, Filippa también en cancha. Ataque hispano-americano, Rodrigo Gallegos. Ahora sí, todo red. Pumba de hispano. Tiene jugadores como para meter. El conjunto de Piccato. Perló. Tímido. James on you, Kelsey. Pumba de hispano. Cinco para el tiro. Bruno, pase para el lado. Rota Fernández. Y a correr, Martín. Fernández, doble de regatas. El costa, costa que se mantó Martín Fernández en la primera mitad. San Simón y adentro. El fin hispano. Pumba de hispano-americano. Sí, pero de a poco fueron logrando este nivel que hoy vemos primerísimo. Calici contra Filippa. Lo empuja. Junta defensa. Talla Bec. Doble y falta. Pelota al piso. Arengo, Bildosa, Tavares. Hermoso pase para Talla. Doble de regatas. Para completar. Gargallo. San Simón y Gargallo. Buen. Pelota al piso. Carlos. Doble y falta. Buena fuerza. Pildosa. Oportunísimo 6 a 0 de hispano. Buen pase de Talla. El corte. Anota Martín Fernández. Doble de regatas. Buen momento de Martín Fernández en el partido. Gargallo. Anota. Doble de hispano-americano. Rodríguez. Rodrigo. Buen pase de Gallegos. Doble y falta. Qué bola de Rodrigo Gallegos, Pablo. Muy bueno. Quinteros. Giordano. Cae Cáfaro. Buen pase. Marco. Todo. Entendió Marco. Todo. Puey que la pelota. Cáfaro. Regatas arriba por 5. Rodrigo. Pocket Pass. Doble y falta. De lado. A la línea hispano-americano. Bueno, primera falta de Agustín. En breve. Gargallo. Justo cuando lo necesiten. Sancimoni. Gargallo. Lucas Gargallo. Carlos. Pase. 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 Bruno. Pase. Bruno. Bruno. Bomba. Disparo. 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 Era esta la chance, definitivamente. Parlow. A ver que él sí. Parlow. Gargallo. Charlie. Charlie. Podemos. Dobre de hispano. Cinco. Habrá que ver qué pasa ahora. Sí. Sancimoni. Sancimoni. En el camino de carreras. Y va a ganar regatas de corrientes. Largo. Pase B. Tavares. Martín Fernández. Vuelca la pelota para que el conjunto correntino trepe aún más en la tabla de posiciones. Sufrida, costosa, pero victoria al fin para regatas 5. La menaza divina. Pase.